La FECODEM dio a conocer la lista de 8 atletas que estarán en el Mundial de Carrera por Montaña. Este campeonato del mundo será el 6, 7 y 8 de septiembre en España. Entre las convocadas para representar al país está Andrea Zanabria, la 10 veces ganadora de la carrera de Chirripó y la vecina de la comunidad indígena de Sitio Gilda. Andrea competirá en la prueba de Sky. Tenemos otra gran atleta que por muchos años ha demostrado grandes cualidades y que hace siempre un gran esfuerzo y es muy conocida por todos en el gremio. Nos referimos a Andrea Zanabria Salazar, que estará en su primera Copa del Mundo. En la lista también sobresalen otros nombres de atletas oriundos de la parte sur del país, como Steven Hernández de Alto Jaular en Pérez Celedón, Juan Ramón Fallas de Buenos Aires, y Mirna Delgado, oriunda de San Vito de Cotobrus. Esperamos grandes cosas, sabemos que son grandes atletas todos, el proceso fue bastante cerrado, en términos de que todos son muy competitivos y hay grandes esperanzas en el desempeño de Cotobrus. El proceso de preparación para el Mundial se espera que se complete el próximo 25 de agosto con la competencia de Montaña Prusia, en donde se realizará la despedida de la selección que estará viajando a España en los primeros días de septiembre.